Claro, pero a mí me veis la pantalla, cabrones. No vale hacer trampas, eh. No me va con esto. A ver, hay que hacer así. Bueno. Joder, estoy dibujando todo mal. Porque no quería usar otra cosa. Y no me ha dejado usarla. Pero bueno. No sé por qué no me ha dejado esto. Lo voy a quitar. Total. Así puedo usar mejor. No, no. Ahí. Ya, ya. Estoy dibujando fatal, pero... Es que no me deja lo que quería usar. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Amarillo. Y esto lo quitamos de rojo, por ejemplo. Y aquí lo hacemos un techito. Eh, ha acertado a alguien. ¿Quién cojones ha acertado esta mierda? Alguno que ha mirado, seguro. Kiwi rosa, tío. Qué cojones es Kiwi rosa, por favor, que lo ponga por el chat. Quiero saber quién es Kiwi rosa. Es más, creo que soy tan gilipés que he dicho en voz alta lo que tenía que dibujar. Qué cojones. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé qué es eso. Vale, 14-20 es mai. No sé qué es eso. Votar. Coño, votar. Madre mía. No lo había pillado, macho. Bueno, a dibujar David, venga. Vamos, David, tú puedes. Sigo pensando, ¿quién coño es Kiwi rosa? Ha dibujado Kiwi rosa y decía Darío que no sabía. O sea, Kiwi rosa es Darío. Sí, es Darío. Y entonces el player 58-34, ¿quién es? Toma. Qué buena, qué bien lo ha hecho. Puto David. Ja, 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 lo vi. Gracias, Kotara. ¿Qué ha visto? Tío, no vale mirar aquí. No me seas, no me seas cerdo. No vale, no vale eso, Darío. Me miré sin querer, ah, vale. Bueno, miraste sin querer. No solo cree ni Dios que me miraste sin querer, pero bueno. Voy a intentar hacer una cosa. Hala, así no veis ni qué dibujo, ni qué acertado. A tomar por culo. Ahora no voy a bajar nada, ¿cierto? ¿Por qué es un Zayduck? Con R. ¡Ah! Ya sé. Ya está. Hala. Venga, acierto yo y casualmente aciertan todos. Me parece que estoy mirando más el puto directo, cabrones. Que yo qué sé qué. Qué guarro sois. Yo no hago trampas. Ya, ya. Como se he acertado yo, de repente no he acertado tres. Que yo dibujaba. Ya, ya, ya. Ya sé que tú dibujabas. Pero para mí que sí que he estado haciendo trampas alguna que otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué? ¿Joder? cojones que es eso que es eso tío que lo ha acertado nadador coño es que lo de arriba tío no sabía que era no despistó totalmente lo de arriba está bien está bien hay gente que ya la ha acertado esto es easy yo no sé que más hacer bien, bien lo habéis acertado todos eh buena ah bueno es que Amanda va y pone ah vale lo he puesto en el chat bien, bien, bien está bien está bien sigo pensando que cotilláis mi directo pero bueno es verdad tengo que postar el directo aunque es el lol bueno, no da igual lo voy a resubir a youtube pero igual corto primero la parte que hemos estado esperando como tontos y subo solo lo del pinturillo con vosotros uy voy a escribir en el chat de tweets jajaja ah era fácil era fácil era fácil pero no se puede escribir eh quien era el que lo había puesto era David el que dibujaba no se puede escribir capulla lo he puesto a tez era obvio ahora que lo ha dicho uy he dicho lo que era se me ha ido a la olla y lo he dicho en serio yo no lo sabía esa es esa es Mae ¿no? no te has visto la peli de Ted bueno es que es muy obvio casi todo el mundo llama Ted y a su osito el peluche ¿no has visto Ted? tienes que verla está guay ¿qué es eso? unicejo ya está el titlo pone el lol y está jugando el pinturillo ya ves tío no va el lol hemos intentado jugar lol pero no puedo cambiarlo una vez que empieza la emisión tendría que haber cortado directo y vuelto a empezar y no me apetece ahora dibujo a quien no sé quién es este no sé quién es yo tengo ubicados a todos menos a él tienes que haberos puesto vuestros nombres no empeces a reportarle cabrón ¿ya? ¿ya? ¿cómo habéis acertado ya? ah coño ¿cómo cojones habéis acertado tan rápido? si no había hecho todavía nada voy a perder no te paso me va a ganar David no puede tío ganarme cualquiera menos David cuando dibujo yo ganan todo pero tú no eras kiwi rosa Darío hay que me concentre en esto ¿qué es eso? nada no ¿qué es eso? no 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 sé lo que está dibujando pero no caigo en la palabra está claro lo que ha dibujado pero la palabra no caigo sí, sí, yo también veo como unas oficinas pero no es la palabra departamento era bueno, era bueno no lo hemos acertado por tontos pero era bueno estaba bien lo he hecho bien, lo he hecho bien eh, mosca, no eh, mosca, ya he acabado, he ganado petados todos el culo hemos echado otra ¿dónde se pone para jugar otra? ah, que empieza automáticamente venga, kiwi rosa ¿qué es eso, tío? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no va a lag, no va a gas bullying son un bucura totalmente A ver, lleva acento Si, ya sabía que era una N, hijo de puta Póngame otra letra Al lado Picasso ha entrado ¿Qué es eso, tío? No ha acertado a nadie Misión Eso es misión, tío Que fumas Vale Tocando pinturillo con la gente En directo Pues no puedes No, porque me da miedo Necesitas alicuas ¿Qué te dice pasar en el dúo? Nada Es lo de Lo de dibujar Para la pantalla Ya le ha acertado uno No sé qué más poner Otro Es fácil Ya está, solo falta uno Tienes el tonto que falta Eso es, eso es Y sí, para toda la familia Dibujito fácil Pero todo porque no puede El que haya mirado el directo Lo acierta fijo Pues me ha olvidado poner esto Para que no vean Pero bueno, que da igual Es que pongo esto por tontería Porque en verdad Podéis ver igual Mientras elijo Y eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, David? Ah ¿What? No, no jodas Era eso ¿Cómo ha acertado eso? ¿Cómo ha acertado eso? Y otro Y otro Y otro Estoy mirando el puto directo A mí no me jodas O sea, acierto yo De repente acertáis todos Estoy mirando el puto directo De gracia Es mega imposible Que esa palabra La hayáis acertado todos Y justo segundos después De que yo lo ha acertado Un poco Y de que yo lo he acertado Lo he acertado Y de que yo he acertado A mí no me jodas Y de que yo he acertado no se dice nada eeeh 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 coño no me sale la palabra no me sale tío es tope fácil terreno joder no caía estaba bien estaba bien hecha pero no he caído hostia va ganando David ni de coña no puedo ganar David ya puede ganar cualquier otro puto David no joder palabra super larga que joder que que joder joder ajoder joder No se puede escribir, no se puede escribir No se puede escribir No se puede escribir No se puede escribir Yo creo que esto es la chiva ¿A quién? ¿A quién se están chivando a andrillo? ¿A quién le toca? Puede ser, eh Porque, eh Acierdan... No se Me da igual ¿Cojones? ¿Qué es eso? Eh... Ah No Pero eso es con X No es con... ¡Ah! Espera Espera Sí, está escribiendo bien Ya está También había pensado lo de saxofón Pero... Pero es con... ¿Lo ves? Le están chivando Se le están chivando ya Tiene toda la pinta Pero bueno Son los tramposos pues... Da igual, hay a ellos Ganar con trampas no tiene mérito ninguno Y antes os he ganado A pesar de que han estado haciendo trampas O sea que... Yo sé que... Quién sí hace trampas y quién no Jejeje Ya sólo por conoceros ya sé Pero bueno Vale Ya está. Puto David, eh. Está OP. De David sí me creo que no está haciendo trampas. Cuando jugamos, jugaba bastante bien. O sea, si va ganando, va ganando bien. Sí, sí, hay gente que mira el directo de forma descarada. O sea, pero sobrado. Darío en la anterior yo creo que también estaba haciendo trampas. En esta no. May ya sé que no hace trampas porque la conozco. Nada, esto es fácil. Bueno, lo otro también era fácil. Pero bueno. Bueno, mejor. Si hago así. Sí. 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 No sé qué más hacer. Yo creo que está bastante claro. Yo he tapado ahora. Ya ves. Es que se me ha volvido a tapar. Pero sí da igual. Si es que mientras elijo, ya pueden ver. O sea, en el momento en el que saben que me toca a mí, ya pueden ver mientras elijo. Y no. A taparlo o no es verdad tontería. Pero bueno. Ah, porque no has puesto... La S. No has puesto en esto. A ver, que guirras. Joder. La Bison está lejos, eh. ¿Puedo expulsar a Darío o no? No me sabes, cabrón. Os he dado yo la pista, cabrones. Seguro. ¿Hais acertado? Porque... Por lo que puse yo. A ver, no me lo han puesto antes, también. No, no, no. Lo han puesto antes, también. Estaba bien, estaba bien. Era fácil. Joder, David se sigue llegando más puntos aquí, cabrón. Puto David. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Ah, mira eso. Madre mía. Qué bueno. Está bien, está bien. No está mal, eh. Puto David. Me estás mirando en directo. No me has jodas. Es por ti lo de que David no hace trampas. Ya no estoy seguro. Es un sucio cerdo rastrero que me va a ganar. Así que ha hecho trampas. Solo porque me va a ganar. A ver qué hay que hacer. Le he puesto que está haciendo trampas. A ver, que estoy dibujando ya. ¿Qué cojones es eso? Esto que está saliendo a las pesadillas de un niño perturbado. Y lo ha acertado ya. Ay, Dios. Soy el único gilipollos que no lo pilla. Que no se puede. Opera, joder. Que no se puede escribir. Que maría. Tenéis que escribir. Hay que dibujar. Pero es buena. Lo ha hecho bien. De putis. Me voy a cobrar las más. ¿Vale, Santi? Está bien dibujado. Está bien, está bien. Hostia, que puedo ganar a David. Venga, dadle, dadle, que puedo ganarle. Ahora está mirando el directo muy descalado, ya ves. Pero me la suda. No, no me he fijado si lo está mirando o no, pero que me da igual. Que mira el directo. Bueno, ya te digo que el que está haciendo trampas no se va a sentir mejor por ganar, porque es una mierda de ganada. Así que, me da un poco igual. Al final, esto es pasarlo bien y descojonarlo un rato y ya está. No, 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 no. Bueno, bueno. Estaba bien, estaba bien. Hostia. ¿Cómo hago yo esto? No sé cómo va a hacer esto. No sé cómo va a hacer esto, tío. Os regalo dos puntos, porque no sé cómo dibujar esto, es que... Os regalo dos puntos porque no sé cómo hacerlo. Es que es imposible hacer esta mierda manufactura, ¿cómo haces esto, tío? Así que nada, por culpa mía, no os vais a quedar 100 puntos. Tú crees que más manufactura daría, no se podía. No me jodas. Me ha costado, ¿eh? No me ha costado. Oh, toma, David, no he acertado. Bien, voy a igualar. Mierda, hay cierta hora. Cabrón, no tienes que haber acertado. Podría haberte igualado. Cabrón. Acércate. Todo. Né, no hay... No hay... Pero no hay... Cálico... Cálico. No hay... Cálico. No hay... Cálico. Tалé. Tálico. Cálico. Cálico. Tala. No lo pillo Ah, coño Soy tonto Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Seré tonto, colega Madre mía Me ha costado Un huevo Es como yo me voy a llegar Quisieras Es que también lo tenía tapado Para intentar Que no lo acertasen Y no veo las letras Pero bueno Oye ¿Vale? Y ya está. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es el tonto que está dibujando? Darío. Yo lo he pillado. No sé cómo lo he pillado, pero lo he pillado. ¡Ay, mierda! Y sigo sin ganar a David. Puto David. Bueno, en este, mira. Sé que no habéis mirado en el directo. A ver, dibujo el player. 54, 34. 54. Hostia, soy gilipollas Déjame borrar Conejones pasa Que no me va el teclado Que no puedo borrar Vale, pues lo envío y ya está Coño, es que lo había puesto mal Soy gilipollas He perdido puntos por culpa del puto teclado de mierda Qué asco, tío Y habría sido el puto primero en acertarlo Qué asco, soy tontísimo Puta bogotana, ya ves, bailo un poco mal Y pues he ganado El cabrón de la venta ha acertado Porque yo lo he puesto mal Sofía, que se ha unido a otra Cago en 10 Soy tontísimo, tío Joder, llevo un montón de puntos Por culpa de esa cagada Qué cagada, tío Huele a Santi Es posible Que ya lo ha acertado alguien Ah, coño Va, el puto hoy no lo ha acertado Venga, falla, David No aciertes Tengo que ganarte Solo consigo 20 puntos Aún está muy lejos El cabrón Bien, bien Esto se lo chivan Sí, tiene pinta Bueno, es que no sé Era fácil, eh Este no sé si se lo han chivado No, no Ah, David Qué tardo Última y quito directo Sí, tiene pinta Tengo que ganarte Lo escribo mal No puedo escribir bien a la primera Lo he escrito mal como 5 veces Entra un pánico Bueno, tampoco cambié mucho 9 puntos arriba No puedo cambiar mucho No puedo cambiar mucho No puedo cambiar mucho Que no lo pillo, tío ¿Cuál es la palabra que no he puesto? ¿Si he puesto todo? A ciclismo, coño Soy tonto He puesto de todo, ciclista Marta ganadora ¿Cuál es la palabra? No puedo cambiar Joder. Ni voy a taparlo en directo. Paso. Total. Si podéis ver igual. Hasta la madora entró dos veces. What? A ver, David. Como que no os sorprende. Como que no os sorprende. Ah, coño. Ahí va el tercero de toda la vida. El segundo va en el otro lado, colega. No, no eres buenísimo. Has puesto donde va el tercer lado, el segundo. Un poco más. Lo que dice. Lo que tengo. Que me voy a dar una sámara. Lo que yo le tengo y qué me voy a dar una sámara en un lugar real. ¿Vale es? Que me voy a dar una sámara. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Te voy ganando ya, ves que tardo vas ganándome A ver, a ver Que cojones no había Que cojones no había Y solo estamos dos del equipo, sabes Todos los dos no son del equipo No sé que es, tío, no caigo Templo Eso es un templo Eso es una pirámide, tío ¿Quién ha dibujado? Darío Darío, tío, ¿qué? O sea, ¿qué? ¡Aulín ya la birión! No sé, no puedo hacer más Creo que no lo he hecho muy bien Solo han acertado dos Yo no, yo soy Kiwi Pero no me ponía que era Kiwi Y el que había dibujado Pues me he equivocado Pensaba que ponía que era Kiwi Y el que había dibujado Vamos a ver Vamos a ver Ya ha acertado la mano A ver Voy a pensar un poco en el de poner gilipolleces No lo pillo No lo pillo, tío En serio En serio Selfie Hostia Pues sí, era buena Estaba bien dibujado No lo he pillado Cojonesa Reportarle A este Para que se vaya Y así nos lo quitamos de encima Pues si no va a haber que esperar El que falta que le dé Así se le echa Y no hay que esperar A que acabe el tiempo Vale, ya está Rúmelos Madre mía Más fácil no puede ser Nada, venga Quien ha dibujado Por cierto Que lo ha hecho muy bien Player 14 Que será No me equivoco Sí, sí Lo ha hecho muy bien Chico delante tuya Ya Qué cerdo Bueno, te voy a alcanzar Ya verás Es que a veces me pongo A hacer tonterías En vez de concentrarme Y poner tonterías Por el chat No En esta ronda Estoy fatal, tío Esta ronda Estoy muido ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ay Lo he pillado por Álvaro Que se No, bueno Traía que era un sentimiento Pero no caía en cual Y como lo ha cagado Él me ha aprovechado Ah, pero que estaba dibujando Él Lo ha puesto en el chat Sí, bueno Yo creo que se podía Pillar Que lo ha hecho bien Pero bueno Sí Ha puesto Lo que es Tampoco pasa nada Pero yo creo que se podía Pillar Lo ha hecho muy bien El puto Darío Es ir delante Puto Darío Puto Darío Lo dibuja él Así que ahora te puedo adelantar No, no, no Wow, que pone ahí, no entiendo, no entiendo. No se ni que pone debajo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, No me sale la palabra tío, me he educado, justo tío, un segundo, ¡oh! Tío, lo he pillado, no ha dado tiempo a escribirlo, por un segundo, ¡qué mal tío, lo ya lo tenía ya escrito ya está, es que es fácil os lo han saltado todos era fácil os lo he puesto fácil pues lo has hecho bien, eh, lo han educado está bien hecho ¿por qué lo está saltando ya todo el mundo? ¿qué es eso? yo no sé qué es ¿qué es eso, tío? ¿qué has dibujado ahí? ah no no sé qué es eso no sé qué has dibujado campo ¿eso es un campo? ah, de fútbol coño, vale ¿qué es? pues se había pillado lo de portería pero no he pillado lo de campo ah, no estaba mal pero bueno, está poco bien no sé qué es ya está bueno La puta cámara no se ha puesto Pues que bien He estado todos los rasgos sin cámara Ahora la pongo Ahora la pongo Ahora la pongo Folleto ¿Desde cuándo un folleto se pone en un árbol? ¿Quién ha dibujado por Dios? No tiene puto sentido ese dibujo ¿Desde cuándo un folleto se pone en un árbol? Aunque era complicado ¿Desde cuándo un folleto? ¿Desde cuándo un folleto se pone en un árbol? ¿Desde cuándo un folleto se pone en un árbol? Ah Coño pero justamente Eso no es verde es lo otro Es el mango lo verde Vale vale Está bien Está bien ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees? ¿Nee? ¿Cojones? Hay uno que ya lo ha acertado Está dibujando, May Estrecho, joder Oh, estaba bien hecho Estaba muy bien hecho Lo ha acertado solo a Álvaro, tío ¿Cómo ha acertado Álvaro eso? Es un pro el cabrón, eh Golfo, fuera Gojones, es es Ah Sí, pero lo otro Qué puta Me parece muy gracia Me parto Hostia, voy último en esta, tío Qué mal Con lo bien que he ido a las otras Esta es muy de pena Vamos, va a acabar ya Vamos, va a acabar el último No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya está Tío, la Bicen esto también está jugando mal, eh Qué raro que no haya hecho nada de LOL con lo de bronce Ya hemos acabado, pues nada, chicos Voy a dejar el directo, vale Hasta el siguiente Adiós